Bueno, vamos a despertar a Blackie que está ahí dormido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal Sara y sus Hobbies. Hoy os traigo la rutina de la mañana de mis mascotas Rebón. Aquí tenemos a Cho, que aquí es donde duerme y le encanta meterse ahí. Y aquí es donde duerme Blackie, pero ahora no quiere dormir. Entonces le vamos a dar el biberón, le vamos a cambiar el pañal. Mira, a Cho sí le gusta, pero ahora se pone celoso. Bueno, vamos a empezar con Blackie y le vamos a limpiar con palitos de bebé, que no hacen daño. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. Y ahora yo voy a limpiar a Chum. Ahora está un poquito loco porque no lo saqué antes y tiene ganas de jugar y ya está. Uy, este ya tiene hambre. Ay, que tiene hambre. Vamos a ver si le gusta este guero. La leche está clara que no le gusta, pero este seguro que sí. ¿Esto sí te gusta, eh? Está rico, ¿no? Este Chum también creo que tiene hambre. A ver, que le ponga chupete mientras que cojo el biberón. Toma, toma. Vamos a ver si le gusta a él. No, tampoco le gusta mucho. ¿Le gustará un trozo de salchicha como a su primo Blacky? Cógelo, cógelo. Lo que pasa es que Chum está también más acostumbrado al pienso, entonces le cuesta un poco más. Pero igualmente le encanta. Oye, le gusta. Yungu 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 yungu. Le gusta más de tu lado. Le gusta. Yungu. Yungu. Yungu yungu. Y llega la hora de vestirlos Tenemos aquí un montón de ropa Algunas son de muñecos Y otras es especial para hurones De gatos todavía no tenemos ninguna Esta por ejemplo me la hizo mi abuela Esta también, yo creo que esta Una se la pondremos a Chop Y otra a Blas Así estarían como muy monos Este gorro que se lo pondremos a Blas Este que se lo pondremos a Blas también Este a Chop quizás porque es más pequeñito Este a Blas Este a Chop Esta es ropa de muñecos Bueno y esta que se la pondremos, no sé, a los dos Este gorro que se lo pondremos a Blas Y este vestidito que se lo pondremos a Chop Esta es ropa de muñeco Y ahora tenemos la ropa que es especializada para hurones Bueno, estas no son para muñecos Estos me los hizo mi abuela especializada para ellos Y para las de hurones especiales Tengo este gorro que bueno, lo hicimos nosotros Que pone Chop A conjunto con este, esta camiseta Está hecho con un calcetín Tengo esta corbata Esta gorra que tiene aquí para ajustarla Este que es súper mono, que es el que más me gusta Tiene terciopelo por dentro Tiene aquí un cordón Y tiene aquí un agujerito para sacar la correa y llevarla de paseo Tengo esta chaquetita vaquera Y ya está ¿Qué os parece este modelito? A Blas no le gusta, me da a mí, eh Y aquí tenemos a Chop Que parece que le gusta más La camiseta con el gorrito a juego ¿Qué os parece que le gusta más? Así ha quedado Chop Tan playero Y así ha quedado Chop Esto es muy complicado, eh ¿Dónde está la manga? Aquí Aquí está Chop Porque vosotros lo veis con cortes Pero el vestir los cuesta Mira, ya metí una mano A la otra Aquí Uy, este a Blas le va a quedar súper bien Porque es que se ha dado un poco de sí Entonces a Blas le queda súper, súper bien Ala, mirad qué guapo Le queda súper bien Y el gorro Está cómodo Antes se le ha salido Charles, ¿qué haces? Bueno, hoy está con los animales Oye, voy a presentar el Squishy Esta es una limboza que también huele a Sara ¿Te lo enseñaré la cara? No, hombre Este es Se parece a un cerito Pero es un cerito Pero es un cerito No, es un cerito No, es un cerito No, es un cerito Pero este pibuí no es un cerito No, porque está apremido Pero el sal está apremido mucho Y entonces lo voy a enseñar Algo Mola día Vamos a ver Esta mariposa Se casa con un unicornio Que ya lo pido en el campo Bueno Hoy Les presento La casita De unicornios Bueno Hoy me voy a aceptar La casita de muñeca De unicornio Que bueno ¿Cuál será el semestre Si no rompechón? Ya habréis dado cuenta Que era mi prima Paula No era otra niña Ahora voy a decir los saludos Y voy a ir rápido Porque son bastantes Un saludo para Vanessa Durán Mi mundo de rebón y juguetes Beatriz Reyes Samara Y su mundo Rosa Isel Nuria Sandra Villanueva Sandy Adali Iracema Lima Manualidades Kawai Gabriela García María Fernanda Mercado Raquel Chávez Ana Banana Que me pidió Que fue la que me pidió Vídeos con Chop Que aquí tienes uno Paola Ruival Nazaret Nazaret Hernández Miriam y su bebé Rebón Emma Kira 3 Que era la niña Que me dijo Que ella tenía Un hurón igual que yo Mundo de Nana Catalina Catalina Díaz Catalina Díaz Que es del canal De Andrea Andrea Noguera De Andrea Noguera Eva Hija Cristina Y Eso es todo Si os ha gustado el vídeo No yo Ah bueno Lo va a decir mi hermana Bueno Si os ha gustado el vídeo Dale like Suscribiros al canal Compartid con todos vuestros amigos Le da la campanita Y os vemos en el próximo vídeo Adiós Carlisle Amén Gracias por ver el video.